Números de liga. En este juego encontrarán diversas tablillas con la representación escrita de los números. Y podrán usar cualquier menestra de granos grandes y medianos para reforzar las cantidades y el conteo. También encontrarán tablillas de conjuntos para contar e identificar cuántos animales u objetos hay. Asimismo, van a reconocer la palabra escrita del número y se divertirán con la plantilla de granjita donde ayudarán a nuestra amiga la gallina a contar sus pollitos. Poniendo en práctica el conteo e identificando la representación simbólica y escrita de los números.